Muy buenas noches hermano nicaragüense, pues informarles, como algunos ya también lo saben en las redes sociales ya han viralizado, el día de hoy nuestro líder campesino Pedro Mena está de cumpleaños, hoy es 22 de diciembre, pues le tocó vivir un día marco, el día de su cumpleaños, pues el dictador lo ha secuestrado junto a otros 5 líderes campesinos y pues una gran cantidad de presos políticos o mejor dicho secuestrados políticos, también de igual manera Bernardo Meren el pasado 30 de noviembre cumplió años, igual pues el dictador lo hizo pasar un día muy difícil porque los tiene en celdas de castigo, en un lugar conocido como el infiernillo y pues donde no le deja entrar ni siquiera el aire. También últimamente lo que pasó en el simulacro estatal que se está realizando, llamado juicio, pues el juez sandinista o orteguista lo declaró culpable, pues algo que todo el pueblo sabemos, nosotros lo sabemos y ustedes también lo saben, de que es algo falso, pues porque a pesar de que no tenía testigo, pues los testigos lo inventaron igual que los delitos que le imputaron, igual fueron inventados, según el abogado, nada se pudo demostrar con estos testigos pagados, se puede decir, por la dictadura. Y pues eso es parte de lo que está viviendo, solidarizarnos con los medios de comunicación que el día de hoy pues están en su etapa de persecución, en el caso de Miguel Mora pues ya hoy lo llevaron a los juzgados y pues esperamos que esto pueda parar, porque Nicaragua es de los nicaragüenses, protestar no es un delito, Nicaragua es de los nicaragüenses y pues tenemos derecho de informar y ser informados. Muy buenas noches, soy Marcos Pineda, miembro del Consejo Nacional Nicaragüense en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanilla. Pues en realidad es lamentable la situación que seguimos viviendo los nicaragüenses desde hace muchos años que hemos venido sufriendo represión por parte del régimen nicaragüense Daniel Ortega, lo cual él está siempre encarcelando gente, persiguiendo personas, tantas personas que ha asesinado y lo va a seguir haciendo porque es su único oficio que sabe hacer. Pues en realidad vamos a seguir luchando en contra de él, en contra de la dictadura. También vamos a seguir organizando o reorganizando lo más porque muy pronto vamos a salir a las calles porque es la única manera que podemos hacer alguna presión y en realidad vamos duro con él ya que él está haciéndolo muy duro con el pueblo nicaragüense, también vamos en contra de él hasta derrotarlo. Así es que seguimos de frente con él y buenas noches. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva el movimiento campesino! ¡Viva! ¡Vivan los presos políticos! ¡Viva!